¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Escape from Tarkov. Hoy vamos a ir a... Voy a hacer varias cosas, pero iremos a Factory con la KS23 escopeta que está tan rota que tiene carruchos cegadores que es muy divertido. Toca matar con el paca, el chaleco del paca y el casco aquel que vas súper desprotegido y he dicho pues podemos probar en Factory, ¿no? Cegando peña. Vamos a ver qué tal. Recordad que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo. Claro, matar 5 players en Interchange entre las 10 y las 10. Hostia, esto lo han ampliado. Antes era hasta las 7 de la mañana, creo. Creo que antes era de 11 a 7 de la mañana. Esto lo han ampliado bastante. Lo de Woods. Podría volver a Woods a ver si pillo estas dos movidas. Iré en plan rápido, ¿sabes? Vale, vamos a Woods. A ver si me cargo el último scav. A ver si cojo las mierdas esas y nos vamos. Del tirón. A ver, Rackman, el paca. ¿De dónde lo sacamos barato, barato? Ah, 29. Fua. Creo que al final lo más cómodo va a repiárselo a él y a dormir. Y así le subimos de paso. Reparar. Y esto reparar también. Venga, va. No se puede reparar. Está en la mirada, el mecánico. Vale, o sea, ahí y cadenas de oro. Diría que tengo 3. O igual, no. Él me ha dado alguna. Ah, mira, aquí tengo 3. Perfecto. Que son colocarlas en una de las camas, si no me equivoco. Voy a rushear las cadenetas de oro. Estoy yendo por aquí en medio, rollo. Porque asumo que todavía no ha llegado nadie por aquí, pero... Soy un blanco muy fácil. ¿Cuál es? ¿Es esta o cuál es? Me da igual. Voy a ver si puedo pillar licencia con este escape y matarlo. Suponiendo que lo vea. Me da igual. Voy a exponer donde pillar algo, la verdad. Vale, si acabo, si mato un escape y pillo esta mierda... Tenemos dos misiones. Buah, hay un escape allí. Se ha metido para el bosque a full el cabrón. Vale, vamos a entrar para la casa del escape. Yo creo que algún escape veré por allí. Es que extraer estas dos cosas en verdad... Sería bastante guay, eh, la verdad. Sería algún escape por la casa del escape y a dormir. A ver, tengo bunker... Si tengo bunker abierto, podría intentar... O sea, podría extraer del tirón. ¿Sabes? Por aquello de asegurar el tiro de la misión. Y luego vamos a ir a interchange rápido. No sé. Está cerrado. Para que me dieran un tiro allí, ¿verdad? Si tengo que morir, al menos que haya matado a un escape. Tío, estos escapes son súper peligrosos, eh. Estos escapes son puto súper peligrosos, loco. Es una locura. Yo creo que ya estaba en plan... En plan lock, eh. En plan activado con alguien, yo creo. No me va a dar mucho caso, pero me da la sensación. Y no quiero acercarme para no perder los 40 metros. O no mucho, al menos. Tengo que con un paca... No me jodas, hijo de puta. ¿En serio? A ver si puedo pillar distancia. A ver si no me da. Y la granada. ¿Qué troll? ¿Eso no es un árbol? O sea, ¿eso no es una persona? ¿Es un árbol? Ah, qué bien. No, no, es un player, what? Coño. ¿Hola? What? Amigo. Mierda. Claro, es que estos no eran 40 metros. Fuck. Claro. Detalles. ¿Dónde? Vale. ¡Vámonos! Ok. Vamos a ver si extraemos si hay realmente alguien aquí. Porque yo oigo como tiritos. A ver si extraigo. Son dos misiones. No sé si level 30, pero... Cerca. Locked. Locked. Voy a poner música, pero no. Vamos a abrir la doble misión. ¿Haremos lo de Skyr primero? ¿Haremos level 30? No sé. A ver, Skyr. Ahí está. Entregar. Entregar. Completar. Y ahora la de Jagger. Completado. Level 30. ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy level 30! ¡Vámonos! Dar un hit en la pierna usando un bolt a más de 40 metros. Y meter headshot a más de 40 metros. Somos level 30. Lo cual quiere decir que tenemos mecánico a level 3. ¿Vale? Mucho por investigar. Y lo cual quiere decir que vamos a hacer el generador al 3. A ver. Gradear. Perfecto. Vale. Cuando esté esto hecho, podríamos hacer el... No. Ah, no, 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 no. Esto al 3. Y con esto al 3, vamos a hacer la biblioteca. Pues, a ver. Easy level 30. No me ha tocado ningún player. The Dark of Shooter. Podría probar. Mira, queréis probar una de... En Factory. Con la... Cosa esta. Es que... Voy muy mal de espacio de comida, ¿eh? La verdad. Vamos a ver en Factory con... Esto voy a peor. No sé si venderlo o qué hacer. No, en verdad no porque me va a hacer falta para más misiones. Tío, es que no tendría que haber vendido la mira. Es verdad, ¿eh? Ha sido un fallo... Potente, potente. Va a empezar a usar todos estos chalecos para guardar... Es que, es que, es que, es que, es que, es que... Es que tú mira esto, tío. Tú mira esto. Y tengo que comprar más cajas, ¿eh? Oh, está baratísima. ¿Qué? Qué barato. ¿Por qué está tan barato todo? El intercambio. Vale. ¿A cuánto está esto ahora? En el FLEA. O sea, la compré yo 780, ¿eh? Ojo. Eso habrá que hacer Tetris. Sí, habrá que hacer un buen Tetris. Por ahora, voy a irme a Factory con la KS-23. Vale. A ver si ciego a algún notas. A ver si ciego a algún notas. Vale. Y me voy a ir a la llave de Factory. Llevaremos la munición Star. Que tendría que haber estado comprando más, pero... Es verdad. Es esta, ¿no? Flashbang round. Vamos a comprar... 2000 rublos cada tiro, ¿eh? También os digo. Entonces aquí sería poner... A ver. Poner aquí las 3 de SRAP 20, que sinceramente no sé si las puedo comprar. En vendedor, digo, al menos. No, SRAP 10, perdón. Sí que puedo. Buah, chaval. Perfecto. Perfecto. Voy a comprar... 40 me sobra, yo creo. Sinceramente. Vale. Vamos a pillar... Esto. Pondremos ahí. Vale. Esto aquí dentro. Vale. ¿Cómo metía en raid... Una bala? ¿Puedo arrastrar una bala ahí dentro y que se ponga la primera...? O sea, ¿en raid puedo arrastrar al arma? No estoy seguro. Vale. Pues estamos ready. Esto podría repararlo. Voy a reparar, pero... Venga. A ver qué me toca en Factory. Estoy nervioso, ¿eh? Factory me pone siempre nervioso, tío. Igual se va a un aire y morir. Oh, igual llegamos a un despistado. Vale. Vale, hagamos uno. Shifter no hace nada, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¿Y no me ha hecho la misión de matar cegado? R más scroll. No, 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 no. Uno se ha pirado. Vaya, ya te entiendo. Así, lo voy a hacer así. No, no tengo este. What? Ahora. Nice. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Este me ha dejado chungo, ¿eh? El cabrón. Claro, la última. Tío, la primera... Madre mía, podría haber muerto ahí, la verdad. Esta escopeta es de risa, la verdad. O sea, es que no tiene ningún puto sentido. Da asco, tío. Me han tocado dos súper tiesos, la verdad. ¿Cómo se llama? Menos Grants. ¿Menos Grants? ¿Se llama? Menos Grants. ¿Menos Grants? ¿Menos Grants? Tiene buena ergonomía esto, la verdad. Pedazo de llaves. No podían ser otras. Me he hecho más. ¡Vona! Susto me ha dado Estoy pillando luz por encima de mis posibilidades Este chaleco es de Este gorro va a ser caro La pregunta es ¿Con cuántos tiros de esto a la pierna Tengo que usar para matar a A Taguila Esa es la verdadera Pregunta Pero salta Se ha pillado ya por aquí Alguien y todo Más de tres 100% Está curiosa la verdad A ver si voy a echar otra rápida Pasa que ahora con la piglim a ver que hago Que puta escopeta He matado a tres y he hecho 1300 de daño De tres tiros ¿Por qué me fui? Porque ya se han ido los Ya no hay más players Se han pirado dos Uno por cada lado Que los hemos oído He matado yo a dos Ya no hay más gente ahí dentro El gorro es de capa Un paca Pasaría haciendo la misión Pasa que ¿Dónde lo pone? Voy a vender esto A Sky lo seguimos subiendo 2,6 millones Pa' elite Esto pa' capa Tiene vida Espera What? Tiene armor points De clase 1 ¿Qué cojones? What the fuck? Vale, a ver Vamos a vender esto A ver si me lo quiere Jagger No la quiere La 1 de PSI merece la pena Bueno Yo no la he usado mucho Tiene una cadencia de tiro baja Y no sé la munición La pilgrim Ah, la otra pilgrim De hecho Podría venderla ¿Hacen falta una? Hacen falta una Creo que lo voy a dejar ahí El reloj Tengo ya Pero lo dejaré ahí Las llaves estas del averno Lamentables Me llevaré esto pa' curarme 6, vale La saiga del tío Fuck Ojo Completado Nice No me acordaba ya La de matar cegao Vamos a venderle La escopeta ¿La quieres? Sí Perfecto Vale Ala Pues venga Volvemos Vamos a A ver Espacio Pa' esto Sacaremos Pondré solo dos A mí hay dos Ya, perfecto Esto lo saco Y en la recámara Ponemos otra flash Vale Y nada A ver qué tal Tengo suerte de encontrarme a dos A dos tíos que iban también Tiradísimos, ¿sabes? Que no tenían na' esos Una pistola Es que Es que yo He vivido la sensación De meterte Que te cieguen con esa puta escopeta Es lo peor que hay Es que vaya que puta mierda Como salga vivo con loot Igual no lo veo nada No sé que haya un tío muy cheto No sé, ya veremos lo que hago No, se va Hay un tío debajo, justo Acaba de salir por allí Eso que está en cerca Pa' cegarles ¿Dónde está? No sé, ya veremos Es que Es que Es que no me jodas Es que es increíble Es que es increíble Es que es increíble Es la escopeta del averno Era bot No, no, son players El plan del primero Ya, es verdad No lo sé, la verdad Eso porque se ha tumbado Para morir en paz, ¿sabes? Creo que me iré Porque Qué bueno Hombre, voy a intentar buscar A ver si está este Ahora que lo pienso Taguila Vale, ya hay escape players Vamos a ir Que esto ya no es divertido Esto no es Funi anymore Te mire la Keder ¿Para qué? Madre mía Puta escopeta Esta escopeta Es que da un asco Es increíble Es que luego matas De un tiro a la pierna Cualquiera Además Vayan como vayan De un tiro a la pierna Los matas Es que es una puta locura Es que más me encanta Cómo se entrega Empieza a disparar al aire Es que no sé Es buenísimo Hay quien opta por disparar a full Otros optan por correr Es increíble Es que el cartucho ese que te ciega Es que no me jodas Bueno A ver Voy a ponerme ¿Qué me pongo? Para saber cuánto Es que voy a pillar la pasta de Rackman Y no me va a caber No me va a caber Voy a hacer una cosa Mira Voy a vender eso Sé que va para Rackman Pero Bueno, aquí es que 41.000 rublos Not bad 24 Puedes la él Para irlo subiendo Total Madre mía La KS23 Es que está rotísima Y luego encima Los cartuchos esos Que un tiro al tobillo Por muy equipado Que vaya el tío Lo matas de una ¿Sabes? O sea, exagerado Una locura Una locura Bueno, gente Hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Saludos, amigos Adiós